Hola, bienvenido a los videos de inglés. Hoy vamos a estudiar nuevo vocabulario, algunas palabras nuevas y expresiones nuevas que deben saber, que van a ver en un video que sigue, una conversación y una práctica que ustedes pueden hacer. Entonces, voy a enseñar el nuevo vocabulario. Recuerda que en los videos antes vimos, what is your name, right? What is your name? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas, right? ¿Qué es tu nombre? Pero en inglés se combina what y is y hace como, suena casi solo una palabra, dice what's. So, en vez de decir what is your name, es más común, lo que escucha más común es what's. What's your name? Otra vez. What's your name? Muy bien. Ok, también voy a enseñar otro vocabulario. Otra palabra es number. A ver, repite. Number. Este es número. Ok. Luego, please. Please. ¿Quieres decir por favor? Can you? ¿Puedes tú? ¿Puede usted? Can you speak English? ¿Puedes hablar inglés? Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Right? Can you spell your name? Can you spell your name? ¿Puedes teletirar tu nombre? ¿Puedes decir por favor? Another is address. A ver. Address. Muy bien. Address. Dirección. Otro. Telephone number. Telephone number. Ese es el número de teléfono. O hay otra forma más corta que la gente dice phone. Phone number. A ver, repite. Phone number. Ese también es el número de teléfono. Este es más común. Que quita la tele y nada más dice phone. Phone number. Para el número telefónico. O, como ya todos andan con celular, dice cell. What is your cell number? What is or what's? What's your cell number? Ese quiere decir cuál es tu número de celular. Ok. Driver's license. Ok. Driver's license. Es de licencia de manejar. License plate. A ver, repite. License plate. Es la placa. Que ahí que va en el coche, la placa. Social security number. A ver. Social security number. Este es el número de seguro social. Que es un número como el CURP en México. Aquí en Estados Unidos todos usan este número para identificar cada ciudadano de Estados Unidos. Social security number. Otra palabra más es street. Otra palabra más es street. A ver, repite. Street. Quiere decir calle. Street. Calle. Otra de las dos palabras nuevas que va a ver es middle name. A ver, repite. Middle name. Es tu segundo nombre. Por ejemplo, José Luis. Luis es el middle name. También complete. Complete name. Complete name. A ver, repite. Complete name. Quiere decir nombre completo. Oye, espero que les guste el video de conversación. Que tuvimos mucha, pues de verdad fue divertido filmar. A ver si les gusta.